¿Qué huele mis queridos confus como están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Little Die Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay, a este pues no tan nuevo videojuego, pero pues bueno, casi casi nuevo aquí en el canal Y pues bueno, anteriormente chicos habíamos jugado este videojuego ya sea bien en lo que es en este canal Cuando recién precisamente inicié en este canal, empecé a jugar este videojuego que la verdad es que estaba super genial, a mi me gustaba bastante Y pues bueno, la verdad es que también van a ser parte de los cambios que se vienen al canal que el día de mañana estaré subiendo lo que es un video Explicando todos estos cambios, ya que pues bueno, uno de esos cambios es de que pues bueno, ya voy a empezar a jugar videojuegos que a mi me gustan Que a mi me agraden y donde por cierto me la pase super genial, así de que espero que también estos videojuegos también les gusten a todos ustedes Y voy a estar eligiendo también entre algunos otros para poder seguir subiendo lo que es la variedad de estos mismos Así de que, pues bueno chicos, este juego más que nada se trata ya sea bien de estar subiendo lo que son pisos Alguna gente, pues bueno, si alguien ya lo conoce, pues bueno, creo que no necesita más explicación Pero para la gente que no conoce sobre este juego está totalmente gratuito en la plataforma de Playstation 4 No sé si esté para Xbox One, pero también está para la plataforma de PC Nada más que el único detalle es que para la plataforma de PC, pues bueno, sí está un poco más exagerado en cuestión de gráficos Así de que, pues bueno, de antemano espero que les guste chicos y pues venga, vamos a darle controño a lo que es este juego Que haya, pues bueno, a mi desde un principio me gustó bastante y pues bueno, ¿de qué se trata? Pues bueno, resulta chicos que tenemos que ir subiendo ya sea bien lo que es un tipo elevador Y tenemos que ir subiendo lo que son pisos y empezar a pelear con varios sujetos, ¿vale? Que en este caso, pues aquí en este juego, el primer gameplay que había subido O bueno, si no me equivoco, el segundo gameplay Es de que, pues bueno, aquí son haters Aquí tenemos que pelear contra los haters chicos, exactamente Tenemos que pelear contra los haters Que precisamente son jugadores que han muerto, vaya Son jugadores que han muerto en distintos pisos Y que pues bueno, obviamente digamos que quedan sus luchadores ahí Para poder pelear contra estos mismos Además de que también podemos pelear contra algunos jefes de cada piso La verdad es que el juego está súper genial Y además chicos, este juego, que por cierto no es para menores de edad Ya que el juego está demasiado sangriento La verdad, el juego está demasiado sangriento Y creo que este juego no está hecho para gente de menor de 18 años O bueno, o sea, no es que sea muy sádico Sino que es la regla del juego Que no es para mayores de 18 Y no es para menores de 18 años O menores de 16 años Algo así está el pedo La cuestión es de que, pues a mi me ha gustado bastante chicos Así de que espero que lo descarguen Y lo puedan probar para que vean que la verdad es que está súper súper genial Esto no quiere decir que vamos a dejar de jugar Apex Legends No, claro que no Pero la verdad es que ya estoy ansioso porque salga lo que es el pase de batalla Porque eso de estar gastando dinero en cajas Pues como que siento que no está chido Así de que, pues bueno, venga, vamos a ver que nos han regalado Vale Vamos a ver que nos han regalado Ok, sigue cogiendo objeto Quieres continuar, ok Este pase express de un día es para cuando te matan y puedes ocuparlo Y poder respawner en el mismo sitio La verdad es que tiene muchísimas cositas chicos Tiene muchísimas cositas Así de que, pues bueno Tipo metal, ok Vale, esto no lo puedo agarrar Vale, eso no lo podemos agarrar Porque ya tenemos el límite de litio Y también tenemos el límite de monedas Por eso todo esto que están viendo aquí No lo puedo agarrar Mira, ya ven Todo esto que aquí que son monedas y todo eso Pues bueno, no lo puedes agarrar Y ustedes han de preguntar Chavis, ¿y esto como para qué chingado sirve? Pues bueno Esto sirve para poder comprar ya sea bien armaduras Porque, pues bueno Obviamente estamos aquí con el hermano de Hitler Estamos aquí con el hermano de Hitler precisamente Entonces, pues bueno Vale, ahí tenemos lo que es la máscara Lo cual está súper genial, vale Dos y este cap Ok, eso está súper genial Excelente Vamos a comprar Precisamente vamos a comprar uno de estos Vale Y vamos a comprar uno de estos también Vale Y creo A ver, vamos a ver Creo que acá de este lado Ok, perfecto Aquí dice que nos falta Lo que es una tabla barnizada Para poder crear esta arma Y de esta nos hace falta Palisandro Montaña de cables de cobre Ah, vale, vale, vale Metal flotante Metal negro Oh, vale, 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 vale Metal flotante Metal negro Ok Creo que de esto tenemos la montaña de cables de cobre Creo que eso sí lo tenemos A ver, vamos a ver Eh Ok, creo que no es aquí Aquí, vale Está en objetos No, no es aquí Es aquí Aquí está Montaña De fragmento de cobre Vale Pero Pues bueno Creo que eso no se lo puedo yo vender Creo que eso no lo puedo vender Porque si se lo venden Entonces ya no lo tendremos Todo esto lo tenemos que recolectar Chicos, precisamente Para que de alguna manera Podamos Eh Digamos Construir más armas Y todo este rollo Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Conforme vayamos empezando a jugar ¿Vale? Eso ya lo iremos viendo Conforme empecemos a jugar Chicos Para que más o menos Pues le vayan entendiendo ¿Vale? Así de que Pues bueno Podemos comprar Realizando ¿Quieres continuar? Eh No, 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 no Porque ya está O sea, de hecho ya está O sea, como para qué No, 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 no En todo caso Podría comprar uno de estos Pero bueno Creo que esto tiene Este tiene mayor duración Que estos Son como tipo chalecos Lo cuales vamos a ver ahorita Precisamente En este momento Que nos tenemos que armar Para poder subir A lo que es el piso Lamento que este gameplay Sea un poquito largo Chicos Pero es más o menos Para poderles explicar De qué se trata Todo este rollo ¿Ok? Vale Eh Tenemos que extraer ¿Vale? Primero vamos a extraer Lo que es la ropita ¿Vale? Vamos a extraer ¿Dónde estamos? Ok Creo que Pues bueno Igual podemos extraer este ¿Vale? Extraemos este También esto ¿Vale? ¿Qué más? Vale Ok 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 Hay que llevarnos Un poco de esto Que es precisamente Para poder subir la vida Ok Daño Vale Vale Perfecto Esto si lo necesitamos Eso si lo necesitamos Eso también Vale Esto también Ok Y eso también Vale Perfecto En cuestión de los objetos Pues creo que no Vale De esto no necesitamos Ahora en cuestión de las armas Porque también podemos ponernos armas Vamos a ocupar esto Que la espada La verdad es que hace un montón de daño Agarramos esto Esto la verdad es que me dan ganas de venderlo Pero no Esto también Ok Y agarramos esto Vale Perfecto Esto lo podemos poner en cada una de las manos Vale Perfecto Y de los cascos Se supone Vale 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 Los cascos ya lo tenemos Ok Los cascos Si 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 El casco ya lo tenemos De hecho podemos ocupar varios cascos chicos Los cuales están super geniales Sinceramente Pero bueno Vamos a ponernos Vamos a ponernos primero este Vale Nos ponemos esto Nos vamos a poner esto Vale Y también nos vamos a poner esto Bye wey Nos vamos a poner esto también Vale Esto Nos lo ponemos En la mano uno El Este Este Nos lo vamos a poner En la mano En la mano tres Y En la plancha Nos lo vamos a poner En la mano dos Vale Perfecto señores Pues bueno Creo que ya vamos ahí Medio armados Vale Ahí como pueden ver Pues bueno Creo que ya estamos ahí Medio armados Acá bien pichirudos Bien pichirudos Compadre La neta wey Así de que Pues bueno Venga chicos Vámonos directamente A lo que es el piso Y tenemos que En este capítulo Vamos a poder ir A lo que es el piso 5 La verdad es que ya mucha gente Ya terminó lo que es el juego Y yo me quedé aquí Precisamente en esto Me quedé en este del piso 5 Porque lo dejé de jugar Como les acabo de comentar Y ya sabían que podemos Ocupar lo que es este elevador Podemos ocupar lo que es este elevador O podemos ocupar Lo que son las escaleras Este elevador Tiene lo que es un costo Obviamente Este elevador tiene un costo Aquí las escaleras Es para subir A lo que es el primer piso Y en este elevador Pues bueno Podemos ir directamente Al piso que nos hemos quedado Que es precisamente En el piso 4 Pero nos cobran Lo cual no importa Porque tengo muchísimo dinero Así es que Pues bueno Vamos a darle aquí Lo que es el piso 4 Y del piso 4 Tenemos que ir Les voy a mostrar Del piso 4 Tenemos que ir Aquí está el piso 4 Vale Y del piso 4 Tendríamos que ir De hecho Tendríamos que ir Al piso 3 Si De hecho Tendríamos que ir Al piso No es bien Perdón Al piso 2 A ver Donde está Es 1 2 No es el piso 3 Perdón No es cierto Es el piso 2 Tenemos que ir Al piso 2 A Wanoki Y de Wanoki Tenemos que subir A lo que es el piso 3 Por el lado derecho Oh my god Hay dos Hay para dos Ok Vale Perfecto Pues bueno Hay que subir A lo que son estos dos Entonces hay que ir Al segundo piso Y del segundo piso Pasar al tercer piso Pero Tenemos que ir A ver Tenemos que ir Al piso 3 Al piso 2 Y subir al piso 3 Por medio de Wanoki Hacia lo que son estas dos Vale Perfecto Esta caja chicos Esta caja es la que luego Te pueden regalar Ya sea en calcomonías O te pueden regalar Unas tipo calaveritas Que luego ya después Se las explicaré Cuando tengamos una Después se las explicaré O si no En este mismo gameplay Se las explicaré Si es que tenemos La oportunidad Vale Así de que Pues bueno Que restan Lo que son 6 horas 28 minutos Para que se pueda abrir Lo que es esta caja Muy bien Así de que Vámonos directamente ¿Sabes qué? Tenemos que ir ¿A qué piso dijimos? Tenemos que ir Al piso A piso 2 Vale Tenemos que ir Al piso 2 Y tenemos que ir A Wanoki Pero Pero para ir Al piso 2 No hay elevador Si para ir Al piso 2 Creo que no hay elevador Así de que tenemos Que subir por aquí Si o si Vale Así de que Venga chicos Vamos a ver Esperamos que no Pase absolutamente nada Y pues ya saben chicos Que perdón por este gameplay Que se haya alargado un poquito Pero quería explicarles Más o menos De qué se trata Este desmadre Vale Y pues bueno Realmente lo que pasa Es que hay mucha gente Como les comento Digamos que esta es una torre La cual se llama Torre de Barb Vale Se llama torre de Barb El cual tienes que ir subiendo Piso tras piso Y conforme vas avanzando Pues obviamente Vas adquiriendo mejores cositas Y vas peleando contra jefes Lo cual eso está Super genial Y pues bueno También por obvio Te vas volviendo más fuerte Vale Así de que Pues bueno Venga chicos Y que por cierto No puedes correr Durante mucho tiempo No puedes pelear Durante mucho tiempo Porque Vean Les voy a mostrar Precisamente Les voy a mostrar Vale Les voy a mostrar Vean como aparece Un corazoncito Ahí en mi pecho Mira Bueno más bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mi corazoncito Y si ese corazoncito Si ese corazoncito Se empieza a agitar demasiado Pues bueno Puedo sufrir lo que es Un infarto Y me puedo morir Aunque no lo crean Chicos Ya que pues bueno Realmente no son humanos Al 100% De todas maneras Los gameplays que he subido Ya sea bien De este mismo Lo van a encontrar En una lista De reproducción Ya no se los voy a poner En una tarjetita Porque luego se me olvida Poner las tarjetitas Pero lo van a encontrar En una lista De reproducción Que voy a crear Precisamente Donde voy a estar subiendo Este tipo de videojuegos O bueno más bien Este gameplay Vale Así de que Pues bueno Venga vamos a ver Que show Y podemos matar También a lo que son Estas ranas Vale Podemos matar A lo que son las ranas Y guardamos esto Que pues bueno Esto básicamente Nos va a servir Esto básicamente Nos va a servir Para poder arrojarlo Vale Lo podemos arrojar De este lado Vale Ahí está Lo podemos arrojar Para poder Digamos Entretener un poco A los que son los enemigos No les hace daño Pero los podemos entretener Para después Poderlos golpear Oh vale Tenemos lo que es Una chaqueta Pero Pues bueno A ver Vamos a ponernos Es que mira Por ejemplo Es en serio Tiene defensa 85 Wow O sea es mejor Esta chaqueta Que la que traigo Genial Pues vamos a ponernosla Vale Perfecto Ahí estamos Y bueno Perfecto Ya escucho gente Nada más llegar aquí Vale Aquí estamos Precisamente Vale Vale Perfecto Guardamos esto Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Perfecto Ahí estamos Agarramos la ranita Agarramos la ranita Precisamente Por esa situación Vale De que Bueno Igual la podemos ocupar Más adelante Eh Que Nani Ah bueno 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 Creo que lo puedo abrir Ah no Es que es por acá Mira A ver Eso es lo que les decía Mira A ver Eso es lo que les decía No No lo puedo Creer Chicos Es precisamente Por eso Que este juego Es demasiado Sangriento Es precisamente Que por eso Este juego Es demasiado Sangriento Y creo que Aquí tenemos A otros compis Vale Perfecto Estas son Moneditas Vale Perfecto Órale Puños Vente Déjese Venir Perro Déjese Venir Perro Vale No lo puedo Creer Chicos No Lo puedo Creer Bueno Voy a agarrar Eso Porque Eso está Súper Pesadísimo Pero Lo que Si voy a Ir Mira Por ejemplo Ese wey Que está Allí Enfrente Ese wey Que está Allí Enfrente Es un Hater Que ha De haber Sido De un Jugador Que ha De haber Muerto Aquí Ha De haber Sido De un Jugador Que murió Aquí Entonces Bueno Ahorita En este Momento Vamos a Intentar Chingárnoslo Vale Está Peleando Allá Contra Otros Compis Vale Está Peleando Contra Otros Compis Vale Ahí Está Mira Es Se lo Vamos a Aventar Yo También Me Quemo Maldita Sea Wey Corre 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 Que me Da Que me Da Que me Da Bueno 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 Vale 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 El Hater Es Nivel 21 El Hater Es Nivel 21 Vale 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 Este Hater En 2021 Pero Nadie Lo Controla O sea Nadie Lo Está Controlando Vale Vale Ya Nada Más Falta Ya Nada Más Un Golpe Y Se Muere Ay Cabrón Órale Perro No Se Dejó La Neta Es Que No Se Dejó La Verdad Es Que La Intención Era Poder Quebrarlo Todo La Intención Era Poder Quebrarlo Todo Pero Creo Que No Se Pudo Vale Y Creo Que Puedo Recoger Lo Que Es Este Casco Que Bueno Más Bien Este Que Que fue Eso Ah Fue La rana Fue Una rana Fue Una rana Que Andan Por Por Aquí Vale Perfecto A ver Vamos A ver Y Tiene Nueve De Vida Ok Pero Ok Vale 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 No Creo Que Está Mejor El Que Traigo Ya Que Tiene Defensa De 6 Y El Mío Tiene Defensa De 10 Vale Perfecto Pues Bueno No Tiene Caso Y Recuerden Chicos Que Tenemos Que Subir Precisamente Hacia Esta Zona De Wanoki Y Creo Que No Es Por Aquí De Echo Creo Que Wanoki No 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 Espérame 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 Es que Creo Que Para Subir A Wanoki No Es Por Aquí Eh Creo Que Para Subir A Wanoki Creo Que Es Por Acá De Este Lado Vale 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 Creo Que Para Subir A Wanoki Es Por Acá Si mal No Me Equivoco Y Precisamente El Día De Ayer Lo Estuve Jugando Para Poder Volverle A Agarrar La Onda Así De Que Creo Que Es Por Acá Vale Esto Que Es Vale Esto Lo Necesitamos Vale Esto Lo Necesitamos Porque Igual Nos Puede Ayudar Que Es Lo Que Vamos A Ocupar Precisamente En Este Momento Vale Perfecto Vale 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 Creo Que Si Miren Aquí Está Para Subir Si Ya Sabía Ya Sabía Ya Te Había Escuchado Ya Te Había Escuchado Me Toca No Lo Pude Vale Bueno No Importa Vámonos Vamos A Wanoki Precisamente Para Poder Subir A Lo Que Es El Otro Piso Vale Así De Que Vale Perfecto Mira Tenemos Que Subir Precisamente De Este Wanoki Mira Precisamente Vamos A Wanoki Y Tenemos Que Subir O Tenemos Que Encontrar La Forma De Poder Subir A Lo Que Es El Piso Que Está Del Lado Derecho Donde Está El Cable Moradito Vale Que Es Precisamente Donde Está Precisamente Este Vale O Podemos Encontrar El Otro Camino Para Subir A Lo Que Es La Otra Planta Así De Que Pues Bueno Venga Le damos Confirmar Para Que Ya Podamos Concluir Lo Que Es Wanoki Y Precisamente Aquí Es Donde Se Pone Lo Efectivo Chicos Aquí Es Donde Se Pone Lo Chido Porque Tenemos Que Encontrar Una Subida Por Lo Menos Tenemos Que Encontrar Una Subida Por Lo Menos Vale Y Ah Precisamente Esto Chicos Miren Aquí Espérame Espérame Porque Acabo De Escucharon Wey Vale Miren Por Ejemplo Aquí Estas Cajitas Las Acaban De Todo Esto Se Pierde Entonces Bueno En dado Caso De Que Lleves Cosas Valiosas Pues Bueno Puedes Ocupar Lo Que Son Estas Cajas Precisamente Para Poder Mandar A Lo Que Es Tu Inventario Todo Esto Y Que No Lo Puedas Perder En Que Son Como Unas Calaveritas De Colores Que Precisamente Eso Es Para Poder Enviar Eso Eso Te Cobran Para Poder Enviar Lo Que Son Estas Cositas A Tu almacén Pero Pues Bueno Esas Calaveritas No Salen Frecuentemente Chicos Dejenme Les Digo Así De Que Les Recomiendo Que Las Cuiden Bastante Porque No Salen Frecuentemente Bueno 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 Pinchel loco Es Vale Perfecto Es Que Hay Varios Hay Varios De Estos Compis Hay Varios De Estos Compis Que Hay Unos Guayes Que Están Allá Del Otro Lado Y Hay Otros Que Está Aquí Mira Es Que Este We Trae Una Pistola Vale Perfecto Aguas 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 Que Viene Uno O No Clarito Escuché A un We Ah No Es Que Se Andan Rifando Un tiro Acá De Este Lado Ahí Está Mira Se Andan Rifando Un tiro Acá De Este Lado Ay We Es Un Hater Uy Espérame 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 Uh Uh Vale 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 Perfecto Vale Mira Aquí Está Aquí Está El Alma Aquí Está El Alma De Un Hater Precisamente Y Creo Que Si mal No Me Equivoco Hay Unos Weyes Allá De Aquel Lado Y Hay Otras Weyes Acá De Este Si mal No Me Equivoco A ver Déjenme Ver Es Que No Me Acuerdo Si Están De Este Lado De Que Ahí Está Mira Ven Aquí Está Este Wey Vale 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 Perfecto La verdad Es que Si está Súper Manchadísimo Lo que Es el Juego Chicos La 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 Manchadísimo Lo que Es el Juego Pero Bueno Vale Eh Ok Aquí No Hay Nada Ay Que Me Que Me Que Me Me Que Me Maldita Sea Que Me Me Maldita Sea Que Me 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 Quitó Todo Chicos Me Me ha Quitado Todo Donde Esta Ok 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 Este Agarramos Esto Vale Perfecto Ahí Esta Y Agarramos En la Bolsa Pues Ni Pedo Nos Vamos A tener Que Poner Esto Nos Ponemos Ok Eso Ya Está Equipado Vale Perfecto Y Pues Ya No Tenemos Pantalones De Que Me He Quemado Ya No Tenemos Pantalones De Que Me He Metido Una Pinche Quemazón Ahí We Vale 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 A ver Espera Primero Vamos Por Acá De Este Lado Es Que Hay Un Wey Que Está Del Otro Lado Creo Que Alguien Me Persiguió No Es Que Que Me Persigue Ay Wey Ahí Está Órale Vale Perfecto Ahí Estamos A ver No El mío Tiene 76 Carnal No manchies El mío Tiene 76 Carnal Mira Allá Está El otro Compadre Vale Allá Está El otro Compi Ah Mira Que Hay Otro Compi Abajo No Lo Había Visto Oh Vale Tiene 25 No No Porque No Tiene 76 Vale Vale Ah Bien Vale 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 A ver A ver Quien aguanta Más Wey Vale Perfecto Vale Abrimos Esto Vale Abrimos Esto Vale Esto Chicos Esto que Tenemos Aquí Que dice Plano Esos Esos Precisamente Son Así Como Para Poder Crear Ah Hijo De La Chingada Wey Son Para Poder Crear Armas Así Me Toca Vale Perfecto Sigues Tú Sigues Tú Y A ti Por Manchado Ah No Me Para 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 Se Te Quit Y Ahora Sigue Este Wey Oh Wey Vale Perfecto Ahí Estamos Vale Igual Que esto Chicos Todo Esto Es Material Para Cuando Les Piden Para Poder Crear Armas De Acuerdo Esto Me Lo Voy A Llevar Que Es Metal Vale Perfecto Esto Nos Lo Llevamos Y Ahora Si Podemos Continuar Pero Sin Antes Nos Vamos A Comer Lo Corazón Vale Para Poder Recuperar Lo Que Es Toda La Vida O Restaurar Lo Que Es La Salud Vale Perfecto Esto Que Es Oh Este Casco Tiene Cuatro Y Tiene Siete Pues Bueno Nos Ponemos Este Mejor En Vez Del Que Traemos No La Neta Así De Que Pues Bueno Venga Como Era Para Salir Creo Que Era Por Aquí Para Salir Vale Perfecto Ahí Estamos Vale Vale Pues Bueno Vale La verdad Es que No me Quisiera Entretener Mucho Con Estos Compas Ah Míralo Si Puedes Subir We Vale Ja 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 No Mames Vale Te toca Carnal Te toca A ti Vale Este We Es el Que Trae Ay We Vale Ahí Está Ja 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 No Confise Este Juego Está Muy Sangriento We La verdad Confise La verdad Es que Este Juego Está Súper Súper Sangriento Vale Perfecto Rompemos Aquí Esto Oh My Plano Ok Vale Perfecto Agarramos Este Plano Estos Planos Que No Tienen Nombre Chicos Es Precisamente Para Poder Investigar Nuevas Armas Ok Así De Que Pues Bueno Vale Aguanta Que Alguien Viene Por Aquí Ah Vale Es Este Carnal Vale A ver Primeramente A ver Bueno Creo Que No Puedo Vale Perfecto Vale 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 Ok A ver Déjenme A ver Este Pedo Porque Creo Que Este Pedo A ver Vamos A ver Wanoki Oh Vale 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 Ok Vale Perfecto Entonces Creo Que Nada Más Tenemos Que Subir Lo Que Es Esto Vale Creo Que Tenemos Que Poder Agarrar Uno De Estos Para Ver A Donde Nos Lleva Y Ya Después Poder Investigar Lo Que Es El Otro De hecho Así De Que Bueno Venga Aguanta Deja Que Mi Corazón Se Tranquilice We Tú Qué Pedo Carnal Ahí We No Mames Te Pasaste De Rosca Te Pasaste De Rosca Me Cago En Todo Me Cago En Todo Vale Perfecto Ahí Está Se Pasó De Rosca La Neta Se Pasó De Rosca Ese Carnal La Neta Ah Espérate 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 Este Que Me Dejó Uy No Mames Me Dejó Una Granada Que Por Cierta Chicos Déjenme Les Comento Que Si Llegas A Agarrar Una Granada Y Luego Te Pues Bueno Venga Vamos Por Acá De Este Lado Y Es Precisamente Acá Mi Quedo Vale Perfecto Ahí Estamos Excelente Vale Creo Que Hemos Llegado Por Fin O Bueno Creo Que Hemos Encontrado Lo Que Es Una Parte Del Elevador Si Efectivamente Allí Está Chicos Hemos Encontrado Lo Que Es El Elevador Y Nos Falta Encontrar Lo Que Da Hacia El Otro Lo De Guardar Su Progreso Para Poder Guardar El Progreso Chicos Tienen Que Agarrar E Ir Hasta Lobby Tienen Que Regresar Hasta Lobby Y Ahí Poder Agarrar Y Salir Si Te Sales Desde Aquí Te Agradece Porque Endulza Mi Corazoncito Y Pues Bueno Chicos Ya saben Que El Mañana Estaré Subiendo Lo Que Es Un Nuevo Vídeo Explicando Lo Que Es Todo Este Detalle De Los Cambios Vale Que No Bueno Que Besos En su Picha Nalga Derecha Yo Soy El Chavir Y Hasta La Próxima Confi Recuerda Seguirme En mi Página De Facebook En Mi Canal De Twitch Y También En Mi Canal De Discord Que Es